¿Qué tal? Buenas tardes, estamos acá en el showroom de la casa de Dayan de Manuel Plata en nuestro ciclo que hemos conquistado 15 minutos de música hoy nos va a acompañar una animación electroacústica y hacen tributo a los temas de los mitos Javier en el bajo, Ana en la voz y Edito en la guitarra Javier en la voz 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 Javier en la voz